Y para todos los enamorados por ahí, los que tienen problemas, perdónense, abrácense bonito, chingao, que este es un tema bien hermoso que dice, véngase compadre, y arriba Puebla también, chingao. ¡Vale más un gran amor que mil costales de oro! ¡Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho conto a ti! Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado. Y me amamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. ¡Ánimo, mi gente! ¿Cómo están las chicas guapas por ahí? ¡Abracen al novio, chicas! ¡Eso! Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el miedo. Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado. Y vivamos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. ¡Vamos, dos bonitos! ¡Gracias! ¡Qué chula gente! ¡Venga el polvo guerrero!